Bienvenidos amigos de Palabra de Gol, al show de la Liga Aguila, que se está acercando a la fase definitiva del todos contra todos. Y ya muchos equipos con preocupación empiezan a hacer sus cuentas para entrar a los 8 y algunos otros para evitar el descenso. Y hablando de definiciones, les recordamos que estaremos haciendo directos a propósito de las dos últimas fechas de eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Pero les informamos que ahora empezaremos un poco más tarde, a las 9pm hora de Colombia y 11pm de Argentina. Así que de una vez, les estamos avisando para que nos acompañen y participen en nuestro debate. Empezamos por el partido del líder que visitaba al Bucaramanga, que se llevó una invaluable victoria por 2-1 sobre los Cardenales. Gran remontada de Leopardo, que se fue en desventaja al descanso, pero en un gran segundo tiempo vulneró la defensa del León. Y se quedó merecidamente con los 3 puntos ante un Santa Fe que se conformó con su ventaja inicial y pagó caro la falta de ambición. Sin embargo, a pesar de esta derrota, los capitalinos siguen en la punta, mientras que los búcaros, a pesar de empezar mal el campeonato, de a poco se van metiendo en la pelea por ingresar a los 8. Duelo de equipos necesitados en el palo grande, cuyas limitaciones se vieron reflejadas en el marcador, pues terminó en un aburrido 0-0. Decepcionante resultado para el 11, equipo que empezó duditativo, pero que al final tuvo las mejores oportunidades y la mayor ambición para llevarse el partido, pero pecó de la falta de efectividad en el área. Por su parte, la América fue pobre en ataque, y algunos errores en defensa casi lo hacen perder el partido, pero aún así, este empate lo deja en serios problemas, ya que tras la victoria de Jaguares, la Mechita volvió de lleno a la zona del descenso. En el Polideportivo Sur, Envigado recibía a Nacional, que tras una semana algo convulsa, logró sacar una victoria de visitante por 2-0 sobre los naranjas. No fue un gran encuentro del equipo verdolaga, que de nuevo, lo salvaron sus individualidades, pero sigue debiendo en el juego, que todavía no convence a muchos de sus hinchas. Pero, estos 3 puntos, les permiten seguir en el podio del campeonato. Por su parte, el Envigado volvió a sus andanzas con la derrota, y con la falta de contundencia, por lo que la pésima puntería y los errores en defensa, condenaron al conjunto paisa a caer en este partido, pero siguen a lucha por entrar en los playoffs. Nos vamos hasta la capital para repasar la victoria de Millonarios sobre el Deportivo Pasto por 1-0. Partido incómodo para los azules, que como viene siendo costumbre a lo largo del semestre, generaron opciones en ofensiva, pero las desperdiciaron todas, y siguen teniendo muy poca efectividad en los últimos metros de la cancha. Sin embargo, tuvieron suerte, y a partir de un regalo, consiguieron desequilibrar el marcador sobre el final del partido. Por su parte, el Pasto sufrió al principio, pero en el segundo tiempo, puso a sufrir a los embajadores, pero su falta de puntería, les impidió hacer daño al rival, y de pronto llevarse al partido. Por lo que el azul, con esta victoria, vuelve a los 8, mientras que Pasto, se hunde más en el fondo de la tabla. El Deportivo Cali recibía al Tolima con esperanzas de seguir su mando, sin embargo, se reencontró con la derrota tras el 2-1 final. Gran remontada del cuadro pijao, que irónicamente dominó el juego en el primer tiempo, pero en el segundo llegaron los goles, que le permiten entrar de lleno en la puja por los puestos de playoffs. Del lado del Cali, el equipo azucarero controló el segundo tiempo, pero los errores y los espacios que dejó en defensa, fueron su perdición para perder este partido sobre el final del encuentro. Sin embargo, a pesar de esta derrota, por el momento, sigue ahí entre los 8. Ahora vamos a hablar de un duelo clave por el descenso. Cortuloa recibía a Jaguares en el Pascual Guerrero, pero para sorpresa de muchos, fueron los felinos, quienes cantaron victoria al final por 3-1. Gran victoria de las fieras del Sinú, que jugaron un partido muy serio ante la revelación del campeonato y siendo sólidos atrás y certeros arriba, se llevaron 3 puntos muy valiosos, pues superaron al América y salieron, por ahora, de la zona caliente del descenso. Mientras que el equipo corazón, gracias a su falta de ideas para sorprender en ataque, se llevó su segunda derrota consecutiva y tendrá que despertar pronto para mantenerse arriba en la tabla. Y ahora repasemos el ridículo de la fecha al cargo del DIM, que no pudo ganarle al último del campeonato en su casa y se llevó la derrota por 2-1 a manos de Rionegro Águilas. Otra pobre actuación de la banda de J.J. Peláez, cuyas carencias ahora son más notorias, ya que la suerte y los resultados no acompañan al poderoso, que tuvo más opciones de gol que su rival, pero las lagunas defensivas que dejó en la parte de atrás fueron aprovechadas por Águilas, que apeló al viejo confiable contraataque para llevarse los 3 puntos que maquillan un poco su deficiente campaña, mientras que Medellín perdió ventaja en la tabla y tiene que mejorar pronto en su juego si quiere aspirar a algo serio en este semestre. Y terminamos con el derbi bogotano entre Tigres y la equidad, que con la autoridad guleó a los felinos por 3-0. Espectacular tarde de los aseguradores, en especial de Tutunendo Valencia, que en otra jornada inspirada para él fue el mejor de los suyos y gracias a su triplete acabaron con un Tigres que jamás se encontró dentro del campo de juego. Derrota con muchas consecuencias para los locales, quienes salieron de los 8 y además se quedaron colgados en la cabeza del descenso, lo opuesto para sus rivales, ya que subieron a las primeras posiciones del campeonato, igual que Tutunendiós en el goleo. Y a falta de que se disputen los compromisos aplazados entre Junior contra Patriotas y Huila frente a Alianza Petrolera, así quedó la apretadísima tabla de posiciones tras finalizar la fecha 13. Santa Fe líder, sobrado y clasificado con 31 puntos. Junior con un partido menos, le sigue con 25, los mismos que Nacional, que ya está el día. Ya fuera del podio están Equidad y Cortuloa, ambos con 20 unidades, le sigue el DIM y Millonarios con 19 y cierran los 8 el Deportivo Cali con 18 puntos, que solo supera al Tolima por los goles a favor. Y en cuanto al odiado y amado descenso, Tigres sigue encabezando la tabla con 113 puntos, seguido ahora del América que vuelve a la zona del descenso directo a falta de 7 fechas de finalizar el todos contra todos, con 122 unidades, dos menos que Jaguares, que por ahora se salva con 124. Así que fue una jornada hostil para los Escarlatas, porque se dieron todos los resultados para dejarlo comprometido, por lo que de ahora en adelante tendrá que sumar puntos como sea para alejarse de la pesadilla. Y en cuanto a goleadores, el principal beneficiado fue Tutunendo Valencia, que gracias a su triplete ya igualó la línea de Chará, que se quedó sin jugar en esta fecha, por lo que ambos comparten la punta con 9 tantos. Le sigue Deiro Moreno, que también subió en la tabla y ahora tiene 7 goles. Ahora les presentamos el once ideal de la fecha 13 de la Liga Águila, y como siempre están invitados a que compartan sus opiniones sobre este equipo, y si le harían algunos cambios con otros jugadores que también crean que se hayan destacado en este último fin de semana en el fútbol colombiano. Entonces, tras repasar todo lo acontecido en la última jornada, pasemos al cobro de las predicciones de la fecha 13, que, fiel a la tradición de este número, nos dio pésima suerte, ya que apenas acertamos dos resultados contra seis, que fueron errados. Pero con el ánimo de recuperarnos y volver a la buena racha, vamos con la predicción de la fecha 14. Millonarios recibe a Envigado, y aquí veo que el equipo bogotano puede coger confianza tras la victoria contra el Pasto, así que apuesto a que ganan los azules. El último, Rionegro, recibe el primero, Santa Fe, pero más allá de que Águilas venga de ganarle a un equipo importante como el DIM, no pienso que tenga el suficiente peso ofensivo para vulnerar la férrea defensa del León, así que voy por victoria de los rojos. Tolima, que viene creciendo en su juego, recibe un DIM que está pasando por un bache de resultados, por lo que veo que esta diferencia de realidades puede pesar a favor del Pijao. Victoria del local, Nacional, recibe en su estadio al Huila, un partido que siempre se le ha dado al Verdolaga, y a pesar de que no encuentra su juego, la calidad de sus jugadores están definiendo sus partidos, así que victoria del Verdolaga. El Cali visita una plaza pesada como el Metropolitano, y aquí pienso que los delanteros del Junior se pueden dar un festín con la frágil defensa del Azucarero. Victoria del Tiburón. Y ahora pasamos a partidos claves en el tema del descenso. Primero, Jaguares recibe a Tigre, y ve un partido intenso entre los dos equipos felinos, pero pienso que no se morderán mucho y terminará en empate. Y seguimos con el segundo duelo, clave en el tema del AVE entre América y Cortulua. Y si bien el equipo corazón ha demostrado un mejor juego a lo largo del semestre que la Mechita, hay que decir que las últimas fechas vienen cayendo especialmente en el tema defensivo. Así que voy por una victoria de la Mecha. Patriotas visita a la Equidad, un equipo que ha venido mejorando mucho en las últimas jornadas, por lo que tengo la sensación que la fuerte delantera de la Equidad encabezada por Tutunendo, puede ser certera frente a un equipo irregular como Patriotas. Victoria del Asegurador. Duelo de equipos que necesitan sumar entre Pasto y Bucaramanga, por lo que pienso que las necesidades de ambos jugarán en contra de sus pretensiones de ganar, por lo que veo un empate entre estos dos equipos. Y finalizamos con Alianza que recibe Once Caldas. Y si bien el Durmunt parece que no le gana a nadie, pienso que contra este flojo once de Pacho puede que se reencuentre con la victoria. Así que voy por el local. Ahora les recordamos de nuevo nuestra invitación a que participen y vean los directos que haremos para hablar de todo lo que ocurra en las dos últimas fechas de la eliminatoria sudamericana rumbo a Rusia 2018, los próximos días 5 y 10 de octubre. Ya saben, empezaremos un poco más tarde que los anteriores, así que pendientes para que puedan acompañarnos. Ahora sí, terminamos con el repaso de la fecha número 13 que nos dejó muchas novedades y temas calientes de cara a la recta final de Todos contra Todos, que cada vez le quedan menos jornadas para la gran definición. No siendo más, yo les recuerdo que si les gustó este video, denle like y compártanlo con sus amigos. Por otro lado, y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al lugar donde adoramos el balón y por supuesto a que activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Yo me despido y nos veremos en una próxima oportunidad. Como siempre, aquí en su canal, palabra de gol. ¡Gracias!